La escuela secundaria número 3, Jaime Torres Bodet, tiene un sistema innovador para cosechar el agua de lluvia, en donde a través de un tinaco se acumulan grandes cantidades de agua. Aquí le caben 30 mil litros, es la capacidad que tiene, y una vez que sale de aquí, ven por ahí algunos orificios que tienen dos puntitos negros que los tienen cada uno de los lados, de los tlaloques, eso es para que el agua primera, que no está apta para su uso, se pueda estar tirando. Y ya en la segunda lluvia, o si la lluvia es muy abundante, la segunda parte de la lluvia, aquí es la cuestión de acumulación, y cuando llega a un nivel, nada más pasa el agua más limpia, o sea, por la simple caída se está limpiando el agua. Esta agua está apta, está apta inclusive para beber, para que la gente tuviera mayor confianza. El primer vaso de agua lo tomó su servidor, y los muchachos de manera ya ordinaria, esto lo ven ya como parte de la infraestructura normal de aquí de la secundaria, al principio les llamaba mucho la atención, se platicó con ellos también de qué consistía, y bueno, ya ahorita lo ven como una, si me permiten el término, como un bebedero. Los muchachos ya vienen con la llave que está ahí, bueno, ellos toman. En cuestión de alguna emergencia, pues lo utilizamos también para la situación de limpieza del baño, de los sanitarios, que también tenemos el problema, no cae suficiente agua a las cisternas de aquí de la secundaria, y bueno, muchas ocasiones cuando es necesario, pues de aquí mismo, también se utiliza para tratar de mantenerlo más limpio que se pueda los baños, si nos falta agua, eso es una realidad. Y en ocasiones para riego también, pero es, o sea, nosotros lo dejamos principalmente para uso de los chavos. Los alumnos de esta institución educativa cada vez son más conscientes del uso racional del agua, e incluso en los hogares ya han adoptado nuevas medidas. Pues hemos ahorrado más agua, y por ejemplo aquí tenemos al Tinaco, cuando cae el agua se hace, o sea, no sirve para tomar, o sea, de aquí, como que en ese se purifica, y le damos varios usos para ahorrar agua, o sea, no lavarnos tanto las manos allá, sino que aquí hay como que más ahorramiento de todo eso, y no gastamos tanta agua, de que no se tarden tanto en bañar, o que si, por ejemplo, están trapeando, que esa agua la reutilicen para otra cosa, o sea, no en una cosa limpia, porque pues también se puede ensuciar, y no lavar los carros con mangueras ni nada de eso, o sea, que no se gaste mucho el agua. No me gusta que cuando alguien, o sea, tiene la llave abierta del baño, se le olvide y la deje así, aunque esté goteando, no me gusta eso, pongo un vaso, o cosas así, para que con esa agua, en vez de se le echo a las plantas. Para el grupo Garza Limón, en imágenes y producción de Juan Carlos Hernández, Uriel Blanco, reportero.